Hola Claudia, ¿cómo estás? El día de hoy estrenando. Estamos estrenando. Estamos estrenando. Está padre. Ahora sí que estamos de estreno. Felices de la vida. Qué rico. Oye, ya tapando. No, pero además está padre porque podemos venir en pants y así, no importa. Pues en los shorts que traes tú. Claro, el traje de baño que trajiste de Tuernavaca. El traje de baño que traigo yo, el pareo que traigo abajo. Y que quién se da cuenta, nadie. Nadie, claro, nadie. Nadie se da cuenta. Por eso lo pedimos, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Oye, ahí está. Quiero aclarar algunas cosas. Porque después del programa del jueves pasado, que ya aclaramos algunas cosas el lunes, pero hay una que quiero aclarar porque la dijiste aquí. Bueno, otra también la dijiste aquí, pero la aclaramos el lunes. Pero esta es con respecto a una nota que dijiste aquí. Y que era que la serie de Luis Miguel, segunda parte, no se puede hacer porque los escritores están volviendo. Y entonces nos escribió una persona del público, que les agradezco muchísimo que escriban y dejen sus comentarios. Y dijo, perdóname, perdóname, Claudia, estás equivocadísima porque sí se puede. Y ya está la serie y dijo, Marta Figueroa, según dijo esta persona, no yo, ¿eh? Marta Figueroa dijo que esa serie se grabó de corridito y que la segunda parte ya está hecha y que se hizo al mismo tiempo que la primera. Eso fue lo que dijo la persona citando a Marta. No sé, yo no escuché nunca a Marta, pero fue lo que llegó. Entonces ya, pues le voy a preguntar a Claudia. Bueno, pues mira, cada quien tendrá su versión, pero yo te lo puedo decir de buena fuente porque pues es una persona que tuvo contacto y tiene contacto con los 10, si quieren averiguar, 10 escritores que hay picándose los ojos con lo de la serie de Luis Miguel. Son 10 nada más. Son, no más son 10. No más son 10. Y de los 10 se pican los ojos para ver porque no saben ni por dónde. Ya, que va a arrancar, va a arrancar, pero se están picando los ojos. O sea, no. Claro. Esa es la versión que yo tengo. O sea, no es si esa parte que ya está grabada. Claro, pero da igual porque mire, yo no soy amiga de Luis Miguel. Entonces yo no puedo, como Marta, agarrar, tomar el teléfono y hablarle a Luis Miguel y decirle, oye Luis Miguel, no seas gacho. Tómame la llamada para que le digas a la gente que ya está. Claro, que la persona, y una disculpa terrible porque no, porque no anoté el nombre, pero la persona que nos escribió decía que lo que pasa es que han guardado súper hermetismo para lanzarla en marzo y que sea, pum, pa, pum. Wow, ah, no, bueno. Y que caiga de sorpresa a todos. Y a la primera que le va a caer de sorpresa va a ser a mí. Y por favor, háganme la buena, porque necesito seguir vendiendo el libro. Y si nadie ahorita está hablando de Luis Miguel, por favor, Luis Miguel, serie, el, ¿en marzo? ¿En marzo se va a arrancar? Pues eso decía esta persona. Ay, gracias a Dios, voy a, bueno, hasta me disculpo yo si ocurre el asunto. Sí, ah, bueno, como siempre. Porque con tal de que, oye, de chupar del bote, bueno, me disculpo. Pero no, yo tengo esa versión, 10 se están picando los ojos y punto. ¿Y qué más? Oye, no, vamos a entrar en materia, porque yo aparté unos temitas, bueno, que ya los platicamos tú y yo. Sí, sí. Más bien los apartamos las dos y los discutimos y demás, pero el primero era nomás platicar de la nueva novia de nuestro expresidente Enrique Peña Nieto, que se llama Tania Ruiz. Sí, que es modelo. Claro, que además es un partidazo, porque Enrique Peña Nieto ha marcado la historia de este país, como el sexenio más corrupto en la historia desde la fundación de Tenochtitlán. Entonces, la corrupción a todo lo que da. Oye, pues no sé si felicitara a la gaviota, porque... Hijo, yo leí una cosa fuertísima en Twitter, no sé si repetirla la verdad. A ver, ¿cuál? Yo no lo puse, lo leí en Twitter. A ver, ¿cuál? ¿Qué? Que había sido la escort mejor pagada de toda la historia de la humanidad. Yo no veo, eso le pusieron en Twitter. ¿Pero de la gaviota? Sí. La mejor pagada, sí. Pero yo no lo leí así. Bueno, yo no puedo decir que... Que haya sido escort. Que haya sido escog. Que haya sido escog. Se casaron, se casaron, hasta hicieron el numerito del Vaticano. Oye, pero no te da triste. A ver, vamos a hacer un paréntesis en esta nota, porque yo he estado reflexionando sobre lo que ocurrió con la boda, que era a chaleco me quiero casar por la iglesia. Validarlo, validarlo. Validar ese matrimonio, ¿no? ¿Para qué lo querían validar? Para que no se pensara que era un montaje que al final de cuentas caemos en la cuenta a seis años exactos de que se casaron, que es un montaje. Que si era. Un bill montaje. Que si apreciera. Ahora, yo me preguntaría, o yo le preguntaría a Angélica Rivera, ¿realmente valió la pena pelear tanto? Porque nulificar tu matrimonio con tres hijas que tuviste, con el que fue tu marido, y más importante todavía, el padre de tus hijas. Nulificar un matrimonio que sí te dio tres hijas. Que a las hijas les daba un entorno. No, les daba un estatus. Un estatus, y que tú, por casarte con un cuate de una telenovela que a alguien se le ocurrió, porque esa es la verdad. Que además fue muy fallida la novela, con un final nada feliz. Te lo voy a poner así. Creo que es la actuación más fallida de Angélica Rivera en cualquier trama y culebrón que hayamos visto. Porque esto sí fue un culebrón. Ahora sí se me antoja, fíjate, una serie de esta pareja, porque, ¿qué hay entre... Oye, porque mira, ahí te va. Bambalinas. Ahí te va. Y Mela y Ferdinando Marcos eran unos dictadores sanguinarios, se robaron tres mil padres, pero se querían. Se querían. Se querían. Los chauchescos, ¿te acuerdas? Oye, entre otros chanchullos se besaban. Sí, pero los chauchescos se llamaban los de Rumania, que los mataron durísimo, ¿verdad? Pero se amaban. Y aquí, pues tú preguntas, ¿habrá valido la pena? Pues por lo menos valió mucho dinero para ella. Valió mucho dinero. Valió cambiar un estatus de una familia estable, o no estable, perdón, pero una familia que era el papá, que se había casado con la mamá y aunque se hubieran divorciado, a cambiar el estatus para vivir en Los Pinos. Ahora... Sí, pues para eso valió la pena, pues tan así que lo hicieron. Bueno, sí, a lo mejor el dinero te da cualquier justificación a todo esto, pero a ver, te lo pongo. Bueno... Mis respetos para el güero, Castro. Sí, claro. Porque tener que aguantarse y tragarse, que las hijas, sus hijas, salieran a decir que ellas tenían dos papás, porque esa es la verdad. Es como mi papi Enrique y mi papi... ¿Y la nueva novia iría a ser su madrastra ahora? ¿De ellas? Sí, pues... No, pues igual. No, no, creo que ya no. Pero yo me preguntaría, a ver, ya por último de este chismecillo. La gaviota está en Miami. Pues dicen que sí. Dicen que sí. Peña Nieto se fue a España con esta modelo. Sí. Porque dicen que como no domina el inglés, dijo, ¡ay, no! O sea, qué flojera andarme quemando. Ya se me cayó el pastel, ya se me cayó el celular, ya se me cayó la banda presidencial, ya se me cayó todo. Pues se le va a caer la vieja de la cama también. Oye, fíjate que yo leí cuando salió la nota que ponían ahí un recuadrito del galán de la chava y decían, no, nosotros ya habíamos terminado, 15 minutos antes de las fotos, pero ya habíamos terminado. Ah, del empresario. Era un empresario, sí, sí, sí. O sea, viste, o sea, acababa. No, sí, ya nuestra relación ya estaba finiquitada dos minutos antes. La que no estaba finiquitada oficialmente era la de Enrique Peña Nieto. Ninguna de las dos. La gaviota, ¿por qué? Porque sí se sabía que ya... Tú ya lo habías mencionado, habías mencionado lo del divorcio. Sí, lo del divorcio, sí, que ya estaban en trámites, que es real, pero oficialmente la pareja no lo ha dicho. Entonces, imagínate cómo queda la gaviota de que tomen a Peña Nieto en España con una modelo, que por cierto está muy guapa. Guapísima, sí. Y que alguien en Twitter puso, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Pero una pregunta para... Ah, sí, sí. Entre hombres, ¿no? Ay, ¿y ustedes qué hubieran hecho? No, es que esa es una cita del mismo Peña Nieto. Ah. En un aviso que hizo al pueblo de México, dijo, ¿y ustedes qué hubieran hecho? Ok. ¿Y ustedes qué hubieran hecho? Bueno, y entonces yo como mujer, la verdad, vi a la modelo y yo dije, pues yo con este cuerpecito se lo daba a uno menos. Bueno, pues, ¿sabes qué? Si vas a buscar a un jefe de Estado, pues Justin Trudeau. Sí. Oye, Justin Trudeau era boxeador y toda la cosa, muy guapo, muy guapo Justin Trudeau. Enrique Peña Nieto, acuérdate que ganó votos porque pues era carismático y guapo. Imagínate cuando veías así la... No, no, yo me desesperaba cuando veías de la gente que... Y está bien guapo. Y sí, ya sabías que iba a tener votos porque está bien guapo. O, o, otros votaron porque la gaviota, que era un personaje este... Claro. Bueno, aspiracional, que adoraba a la gente. Ay, la pareja sensacional del momento. Ay, sí, qué bonita pareja. ¿Para qué, para qué? Tanto amor. Tanto amor. Tanto amor. No, ¿cómo titularías tú esto de Julio Brod? Este, pues, este, no sé. Bueno, podríamos hacer el amor de mi vida mientras dure, ¿no? El amor es eterno a lo que nos alcance, ¿no? El precio del amor. 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 Ya estuvo. No, ya estuvo. Hay que escribirlo. El precio... Alguien que quiera escribir esta historia... No, pues, escribe el otro y yo. El precio del amor. ¿Te aventarías, Lupis? Yo sí, fácil. Feliz de la vida. Yo ya estoy acostumbrada... Bueno, ya estuvo... Ah, Lupis. Yo ya estoy acostumbrada a las demandas. No sé, tú. Pero, ¿quién nos va a demandar? ¡Ah! Mira, como le dice Brozo, Henry, en vez de que pongas Enrique. Y la gaviota le pones... Ah, claro. Este... No sé, la pagarita. Sí, como en la serie de la Guzmán que ponen... Sí. Magnolia y los socios del... Oye, y hablando de Charming, fíjate que... ¿Te acuerdas que el lunes pasado hablamos con Boris y yo de una serie que tú no has visto? Sí, ya sabes que... Que se llama Ted Bundy. Es que, a ver, eso sale aquí al tema porque estábamos hablando de que la gente votó por Enrique Peña Nieto porque era Charming. Y porque era muy galán y por guapo voy a darle mi... Bueno, pues, hablamos de la serie la semana pasada de Ted Bundy que era un hombre muy guapo y carismático. ¿Muy guapo y carismático o nada más carismático? Carismático, guapo, charming, bla. Y entonces me dije, ah, le voy a comentar a Claudia como que la tienes que ver. No, la voy a ver. Que salió luego un... Resulta que los productores de esta serie de Ted Bundy, se llaman las grabaciones de Ted Bundy, que es un trabajo periodístico, dos reporteros graban las confesiones de Ted Bundy hablando en tercera persona sobre sus asesinatos y demás y se presentan en esta serie. Y lo que les preocupa a los productores y a Netflix y todo es que digan, a ver, pues este era un asesino. No anden diciendo todas que, ay, qué guapo. Es que... No, pero qué peligroso, Lupis, es manejar ese tipo de personajes truculentos con esa... Con esa imagen. Con esa imagen, porque, pues, en la vida real y la ficción... Y a pesar, mira, esto está hecho como documental, entonces no está ni siquiera dramatizado el personaje de Ted Bundy, está nada más puesto como en el periódico salía que era guapo y demás. Y sí, la verdad es que ya ves los videos y sí era un hombre... Guapo. Era un hombre guapo y demás, pero un asesino. Sí, sí, era un criminal. Así es. Era un criminal como muchos que hemos visto en... En la vida real. Y además era rapidito, ¿no? Porque se veía... Es que este... Mira, lo agarraron... No es este ningún tipo de spoiler, porque lo pueden ver en Google, lo pueden... Sin problema. Dijo, o sea, ya pasó el caso, es de los años 70's. Lo agarran, lo tienen un ratito, se les escapa por una ventana y todavía mata más y más y más y más y más y no lo agarran nunca. O sea, al final sí lo detienen... Es que al final sí no se los voy a decir. Pero bueno, al final lo detienen. No, porque si no, entonces... A lo que voy es que a un libre, o sea, después de que sale libre, o sea, lo agarran un ratito, se les escapa por una ventana, cuando ya lo van a enjuiciar, y de eso sigue una racha de más asesinatos todavía. Y seguía convenciendo a la gente. Ya se cuenta, dicen relatos, se ponía un cabestrillo aquí, le decía a las mujeres, oye, ¿me puedes ayudar con mis bolsitas del súper? Y sí, claro, y fum, las metí a la cajuela con todo y todo. ¿No? Y las mataba y las violaba. Más bien las violaba y las mataba y... Sí, porque si no como... Así hubiera sido necrófico, lo dije, ¿no? Pero no, no, las violaba, las mataba y demás. Y entonces, bueno, al final sí lo denuncian y demás, pero a lo que se refería, a lo que leí, lo que estaba leyendo con respecto a los productores, es que no se puede hacer héroes a estos criminales. Bueno, es lo que estamos viendo, perdón que vuelva a meter el tema, pero es lo que estamos viendo en las series de narcos, ¿no? Así es. Que además ponen a hombres muy guapos. No, pero señor de los cielos. Sí, muy guapos, y entonces ya no sabes si volverte mala, volverte la velita del narco. No, pero es que los han vuelto como personajes... Antes, imagínate, antes decían, no, pues que Robin Hood, que le roba a los pobres... Bueno, eso sería aquí. Hood Robin, los del gobierno, ¿no? Pero no, así le hace a Peña Nieto. Hood Robin, pero bueno, no. Robin Hood era el que le robaba a los ricos para darles a los pobres. De todos modos está mal, porque robar bajo las circunstancias que quieras está mal. Claro, claro. Pero entonces, era como un antihéroe, y tienes que que quede clarísimo que no está bien robar. Bueno, pues aquí lo mismo, por muy guapo que sea, pues no te puede andar matando. Bueno, pues es lo que te platicaba de aquella película con Maritza Olivares y este... Ah, sí es cierto. Que era un caballo que se convertía en demonio y era una hendita ella que andaba por ahí, y la trata de violar, pero la otra así de... ¡Ah! Se dejaba. Y otra vez, oye, mi suegro, ¡Por! Era director de cine, ¿no? Claro. Que no, que tú tienes que... Y forcejear y... Que parezca que no quiere. Que parece que no quiere. Y ella otra vez, ok, sí, sí, señor director. Y entonces otra vez se aventaba... Pero era Jorge Riguero, ¿eh? Jorge Riguero, no. Bueno, pues que era un galanazo de la época. Es como, Jorge Riguero estaba yo sentada con él, estábamos comiendo, y entonces estaba un amigo aquí del papá de mis hijos, cuando estábamos casados, y entonces llegaba Jorge Riguero con sus... Claro. Así, ¿no? Y entonces, oye, se le está insinuando a tu mujer, le decía el amigo a Francisco. Le digo, ¿cuál insinuando? Es como si llega una pechugona... Ay, claro. Y la pobre, pues está así, pues él también llegaba con sus brazos. Mi mug se los quite. No, y qué bueno que no se los quita. Pero te digo, oye, y hablando de esa parte de seducción, que créanme que no se necesita estar guapo para ser carismático y para seducir. Porque ahorita que me estabas hablando de todo eso, Lupis, vuelvo a recordar esa parte de Sergio Andrade, feo, un productor que lo único que tenía era talento y poder, que era con lo que podía seducir a las chamaquitas, pero ojo, también sedujo a las mamás, ¿no? Él tenía su charm. Sí, porque tres de las mamás, de tres de esas chicas, pues se fueron con él a la cama, ¿no? Y estaban... Y no era epidemia. No, no era epidemia. No por influenza. Alguna vez se me ocurrió hacer un libro con ellas, pero imagínate, pues no, no iban a sacar. Pero te juro por Dios que, decir, ¿qué le viste? Oye, vi una serie y esa la debías ver tú. Claro, ya tienes muchísima tarea. Sí. Oye, pero ya me metí a Netflix a ver este... Ah, pues va... El renacido. Ay, ya no la he visto yo. No, la voy a ver. La que le dio el Oscar a... Ah, sí, claro, claro. Es que yo la vi en inglés. Bueno, perdón, es que ya la vi... Qué idiota soy. Es que me acuerdo... El Reven, claro, claro. No me entendió, lo hubiera tenido que decir. Es que hay una serie... Creo que hay una serie que se... Ay, no seas payasa. No, no, no. Sí o no hay una serie que se llama El renacido, que sí es serie. Ah, ok. Estoy casi segura. Es la película El renacido, por favor. A lo mejor no, pero perdón. Con Leonardo DiCaprio. Sí, claro, claro. Esa no me gustó. ¿No te gustó? Bueno, no digo que haya sido mal. Yo me desesperé. Me dio casi como ansiedad. Ah, no, es que todo el tiempo de la película está sufriendo y además es como muy, no sé, como oscura. Sí, es muy pesada. Muy pesada, muy pesada. Pero yo la vi porque mi hija, que está, ya ves, con la rodilla recién operada y todo, y que se siente así como cebrita atropellada, me dijo, mamá, me siento como El renacido. Y le digo, ay, no sé de qué más. Déjame, voy a verla. Y me zorrajo la película para que yo entendiera cómo se había salvado. Cómo se sentía, claro, de toda la adversidad. Deja la adversidad. Sí, lo estábamos a dormir cada rato. No, lo primero es el oso, el pinche oso, que nada más con el peso del oso, en la primera que se le avienta, ahí te deshacen. Hubiera valido, claro. Ahí hay mucha ficción, pero bueno, ¿qué? Bueno, el renacido. Oye, pero estábamos hablando de los Charming, de cómo, entonces yo te dije que tenías tarea, porque hay una serie, vi, bueno, esta también es como documental, y se llama Abducted in Plain Sight, o sea, secuestrada a plena vista. Lo que está interesante de esto es, es el caso de dos familias que se conocen muy bien y van a la iglesia juntos y todo, está muy bonito, y el papá de una de esas familias empieza a ir muy seguido a la casa de la otra familia, y, ay, no, pues tenemos muchísima confianza, sí, ay, sí, que pase fulanito, y Juanito, y qué padre. Ay, les tomaba fotos a las niñas, ay, qué padre. Oye, y Juanito ya después de un año quiere llevarse a Petrita, de vacaciones, a conocer una cascada. Y la mamá, pues, ¿estará bien o no estará bien? No, pues sí, deja. Ay, sí, claro, vete, vete. Y la hijita, sí, sí, quiero ir, quiero ir con él. Y pues la secuestra. Y la secuestra y se la trae a Mazatlán. Y no, 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 se las voy a contar completita. Pero si la ven, tiene esta cuestión de que este hombre queda libre, porque los papás no acusan. Porque también tienen... Cuando era evidente que lo habían secuestrado, y el FBI les dice, pero ¿cómo, cómo? Pero si lo tenemos en las manos, o sea, ¿cómo? O sea, había escapado a México, la justicia, o sea, la policía mexicana lo ayuda a recuperar, y los papás dicen, bueno, pues, ¿sabes qué? Siempre nos vamos a acusar. Y a ver, mi hijita. Y la hijita, no, 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 si yo sí me quería ir con él de vacaciones a la playa, esto es tu padrillo. Ya ves que hay que ratificar aquí en México por lo de... Así es. Este, el señor este de Pemex, que ya dijo a Amlo que si no ratifican, no pasó nada. Ah, claro, claro. Entonces hay que ratificarlos. Bueno, no, aquí ni siquiera, no, aquí era una cuestión de que aquí la familia se echa para atrás, no lo acusan, pero hay una especie de complicidad entre la familia, el agresor, y la menor de edad, que no es culpa suya, sino que está totalmente tocada por una mentira que le dice el agresor, pero, y todo esto dura muchísimos años, hasta llegan a escribir un libro madre e hija secuestrada secuestrada y mamá de la secuestrada, pero para que se entendiera, tú mencionaste ahorita a Sergio Andrade y este caso de dependencia y demás, pues estaría súper interesante que la vieran. Es secuestrada a plena vista, en Netflix también. Y yo acabé asqueada, la acabé de ver porque ya la había puesto y era domingo. Pero además el morbo te va llevando más y más y más. Ah, es que a mí el morbo luego no me gana tanto, porque me parece... No, a mí sí. A mí, cuando ya las cosas son tan decadentes, porque yo ya estaba a punto de romper la tele para matar a los papás, o sea, no puede ser, y veías al papá hablar y pues bueno, pues sí, tuve relaciones con él. O sea, a ver, ¿de qué? Si secuestró a la... y de ese nivel, pero véanlo, está fuerte, fuerte, pero ahí se entiende mucho cómo funcionan estos, estos delincuentes tan charming. Sí. Y cómo luego hay víctimas, o sea, luego las víctimas no se dan cuenta, ¿no? Sobre todo cuando es a una edad en la que no están formados y que son como un esponjito y que les puedes ir metiendo una cantidad de cosas deformadas, de valores deformados, ¿no? Como en el caso de... Bueno, antivalores. Oye, y por ejemplo, ¿tú cuál crees que sería la edad donde las personas dirían, ya soy maduro, para darme cuenta de que la estoy regando y es un delincuente y no puedo seguirlo protegiendo? ¿Como qué es la edad que será? ¿Los 18? O casi los 45. No, digo, porque Kate del Castillo dice que Peña Nieto es malísimo, que Sean Penn es malísimo, pero que ella le está infinitamente agradecida al Chapo porque la quiere y porque le dio los derechos de su serie y que porque se portó muy bien. Pero que ya no va a hablar del tema. Ah, ya no va a hablar. Pero le dio una entrevista a Telemundo. No, es que la he visto como en dos o tres entrevistas. Pero le dio una entrevista a Telemundo en donde dijo eso, o sea, que Sean Penn la traicionó y se metió a mi cama. Yo no creo que el señor haya tenido frío y se metió. ¡Ay! Alguien le abrió la cobijita. Sí, no. ¿No? No, 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 porque además ella misma en una entrevista anterior, antes de que obviamente se sintiera traicionada y todo, que se había metido con él y que pues había estado bien la cosa y todo eso. Ya luego que pasa, yo, pero... Oiga, la edad fue aleatoria, yo no sé cuántos años tiene Kate, Kate Castillo, perdón. Ah. No tengo idea. Treinta y tantos, no sé. ¡No! No sé, por eso no sé. ¿Cómo crees? Pero tú continúa con lo otro. Kate ya es cuarenta y algo. Entonces no me equivoqué, entonces no me equivoqué, pero continúa. Cuarenta y algo. Oye, ok. A lo que yo voy es que a mí lo que verdaderamente me preocupa de Kate es que siga hablando del tema de lo del charro. Que dijo que ya no. ¿Por qué no te deslindas? Punto número uno. Dos. Se está poniendo las patadas con Sansona. Claro. ¡Sansona! Porque, quiera que no, la coronel... Es la esposa. Es la esposa del Chapo y es la mamá de las hijas del Chapo. Y aunque... Kate quiera decir que tiene los derechos... Los seman coronel. No, te lo voy a poner así. En cinco minutos, la coronel, que no vamos a saber cuál es su futuro de aquí a que ocurra todo lo del juicio del Chapo, porque ella también está con problemas, puede hacer que se le caiga el numerito a Kate con lo de la serie y sus derechos. Porque tú puedes dar unos derechos y luego quitarlos o no sabemos exactamente... Estoy casi segura que Emma Coronel dijo que los derechos son suyos. Ella ya lo dijo. Ella ya lo dijo. Pero Kate sigue insistiendo y se está poniendo con Sansona a las patadas. Claro. Es la esposa del Chapo. Tú que eres, amiga... Pero además dice que nunca lo volvió a ver y demás y demás. Admiradora, fan, porque después de esto, amiga, admiradora, Mira, ella puede hacer lo que quiera, yo que estaba como toda la gente en el mundo, pero lo que no creo que esté interesante es que ella diga, ya es un tema que ya dañó a mi familia, la dañó a mis papás, a mi sobrino, a mis hermanas, yo no quiero volverlo a hacer, tuve mucho miedo y a los dos minutos le da una entrevista a Telemundo para volver a hablar y yo estoy de acuerdo que Champagne es un patán en muchos sentidos porque de hecho cuando se dio a conocer, es muy buen actor, es muy buen actor, pero se dio a conocer por lo de su vieja, ¿no? ¿Cuál? Pues la primera vieja que tuvo. Por Madonna, por Madonna, pues sí. Pero él ya era muy buen actor. No, pero si se la madreada y todo el rollo, pues como que no, pero bueno, a lo que voy, un poco ya, sí, cómo no. Sí, 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 cómo no. sí, sí, todo el mundo sabía. O sea, si ya tenía a un cuate con una reputación de patán, esta niña no se chupa el dedo, ¿verdad? Entonces, pues ya sabía con quién se metía a la cama, ya sabía que era peligrosísimo no nada más ir con él, sino ir a donde estaba el chapo. No, para más por los fines, claro. Y sabes qué, tienes que ser responsable de todo es una consecuencia, tienes que pagar las consecuencias. Entonces, ella quiere repartir las culpas porque se siente muy pesada con el rollo de él, pero, como tú dices, ya mejor calladita se va a dar. Claro, lo que yo no, o sea, yo, porque ella dice que el gobierno de Peña Nieto fue el más golpeador de, pues no, yo creo que no se acuerda de Echeverría y eso, y de Loxportivo porque, pues este, ahí había más golpes, pero bueno. Pero ella dice que el golpeador con ella, en el sentido de... No, golpeador como en general lo mencioné. Ah, ok, como presidente, como... Como en general. Pero bueno, yo desconoce entonces otros gobiernos. Pero sí creo... Estaba actuando en las telenovelas, ¿cómo quieres que se entere? Tiene, de llena de una serie Kate y la Gavita. Ah, ¿no? ¿Cómo le llamarías? Pues como ya habíamos puesto el nombre, ya se me olvidó, aquí lo había puesto y ya se me olvidó. Este, ya, no lo tengo. Bueno, lo único que le aplaudo a Kate, de toda esa entrevista que ha dado, que de veras Kate ya no te pongas con Sansona las patadas, yo no lo haría, imagínate. No, ya hay que acabar el tema. Que dice que ya está extrañando tener una pareja, que ya quiere una pareja. Es el momento, tu papá está deseándolo, tu papá todos los días reza para que tenga una pareja. Pero, ¿cuál será ahorita la pareja? O sea, ¿a quién le pondrías de caminato? A mí me da igual, la pareja que ella quiera tener, pero ella dice que ya está extrañando una pareja, que la tenga. Porque esa ociosidad de no ocuparte de otras cosas. Yo lo único que le pediría a Kate es que le haga un llamado a los huachicoleros para que dejen de huachicolear. Como lo hizo en aquella ocasión con el Chapo. Ay, no te preocupes, AMLO ya los va a volver empresarios, porque ya ves que los delincuentes ahora nos está invitando a ser empresarios. Entonces, puta madre, fíjate, al director de la banca. No, es que yo esos temas yo no los quiero tomar. ¡Ah, ok, ok! No, pero tú di lo que quieras, yo soy la que los quiere tomar. estoy impresionada de la gente, la Vasconcelos, acaban de quitar la biblioteca. La biblioteca. A ver, entiendan, el señor hizo maravillas, lo quitan, pero quitan a gente que se ha dedicado a la cultura, que no por dinero, por amor a esto, que es lo que más falta le hace al país, pero entonces el peje se levanta y dice, chihuacaleros o chihuacicoleros. Huachicoleros, huachicoleros. Van a ser empresarios ahora. Todos los delincuentes los está invitando a ser empresarios. No, te juro, está muy fuerte la cosa. Está muy cañón. Pues saldremos de esta ya pronto. Estoy muy preocupada. Pero, mira, lo que no puedes hacer, indignada, lo que nadie puede hacer, los que estén enojados, no puedes pasarte seis años de tu vida enojada o seis años de tu vida quejándote todos los días. No, yo creo que esto no va a durar ni seis años. Pues es lo que dura ¿cuánto? No, esto no va a durar ni seis años. Bueno, eso sí te lo va a tronar por algún lado. Bueno, pero oye, por cierto, yo el otro día tuve la semana pasada, te voy a platicar, el aniversario 97 del diario para el que trabajo, que es el universal gráfico, que es un periódico que amo con locura porque María, mi jefe, es encantadora y la familia de Lloris los estimo bastante y entonces, ahí estábamos, 97 años cumplió, nadie me cree que yo estoy ahí desde que se fundó. No entiendo por qué, pero bueno, y entonces, no, mi María tiene dos años. Te voy a pedir la primera nota que la traigas. tengo como cuatro años ahí feliz de la vida y entonces, pues que conocí al Hijo del Santo y es mi amigo ya. ¿Ya es tu amigo? No, bueno, pues ahí sí, fíjate, fíjate qué lista eres, tú, fíjate, ¿qué hiciste amiga del Chapo? Del delincuente, yo de los héroes. Del delincuente, ¿y tú de los héroes? Obvio. De el santo, el hijo del santo. El hijo del santo, no es cualquier cosa. Ay, pero bueno, y te voy, y le platiqué con él y entonces lo entrevisté. A ver, vamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Estamos aquí con el hijo del santo. ¿cómo estás? Qué gusto. Me da mucho gusto estar contigo aquí en el aniversario de nuestro diario. Así es. Oye, estamos platicando que estás ahí en proceso y la historia del santo, del hijo del santo, que todos quieren conocerla. ¿Cuándo la vamos a conocer completa? Bueno, estamos, es una bioserie de mi papá, no es del hijo del santo, es del santo. Del santo. Y estamos ahorita en el proceso de los, de escribir. Ya pronto vamos a empezar a hacer castings y espero que, pues a mediados de este año ya estemos grabando. Oye, y súper vigente el santo porque el hijo lo adora, todo el mundo lo sigue, la lucha libre está lo que da, todo lo que da. Pues afortunadamente es un personaje muy querido, Lupita. Mi padre, pues gracias a su cine, llegó a muchas partes del mundo y el hijo del santo se ha encargado, pues de mantener este personaje en las nuevas generaciones con nuestras tiendas, con los productos que lanzamos y pues está vigente, el santo sigue vivo. Oye, yo he ido a tus tiendas, ahí tengo mi bolsita al gimnasio, mi playera. Ay, qué honor, muchas gracias. Y demás, estamos aquí festejando y yo te había recibido una cosita de vino, pero tú no tengo vino, ¿qué tomas? Bueno, me gusta el vino tinto y fíjate que el mezcal... Bueno, como viste, ya está preparando serie del papá, está en todo, está trabajando con Bruce Boren, que está benunicable y que se la sabe todas. ¿Sabes qué? Hay personas en Televisa que no quisieron hacer la serie del santo porque lo que él tiene es la vida de su padre. Él dice, bueno, yo les cuento lo que quieran de mí, pero lo que está padre es la vida del santo y entonces hubo productores que dijeron que el santo no era un buen personaje, ya. No. Lo cual me parece absurdo. A ver, Lupis, las películas del santo, nos guste o no, es como un cine de culto, súper conocido en todo el mundo por vía de Dios. O sea, ojalá y otras cosas hubieran trascendido más. Bueno, las películas del santo súper conocidas. Te lo digo no porque se trate de que mi suegro haya grabado, haya filmado la mayoría de las películas del santo, que por cierto, hay una película que habla del santo de cuando niño y ¿quién crees que hace del santo de cuando, de chavito como de 12 años? ¿Quién, quién? El papá de mis hijos, Francisco Curiel. ¿Qué? Cuando veas esa película, él es el santo de 10, 11 años. Pues ojalá la veamos pronto. Pero por favor, que santa vida. A mí me hace un personaje que no muere aquí. Es de culto, como tú dices, de culto. Es como uno de esos personajes que identificas en la sociedad mexicana. Claro. O sea, todo mundo sabe quién es el santo. comiendo ahí y entonces, él tiene una máscara porque todo mundo le pregunta, este, oye, ¿cómo le es para comer? Tengo una máscara especial. En, en cinco segundos se cambia la máscara, por tu boca, por abajo se está subiendo una, por arriba está quitando la otra. Entonces, yo como soy muy observadora, los demás estaban, él aprovecha cuando la gente está distraída viendo un discurso o algo, pero yo como soy muy curiosita, no lo dejé de ver. ¡Qué bueno! Y cuando se la quitó y cuando se la puso rápido, entonces nadie lo ve y de repente ya está, ay, ¿qué? Ya acabaste, cambiaste la máscara y ya come y ya cuando acaba de comer se la vuelve a cambiar. Pero la máscara para comer, ¿qué es? La máscara de comer libera un poco lo de aquí. Sí, porque qué asco. Y ya no, pues imagínate ahí, ¿qué sería ahí? Y se cuida mucho. Y además luego, ya viste que, o sea, tomamos vinito, muy poco vino, la verdad es que pues, tranquilo. No, pues no, estoy a dieta, acuérdate, el semana seis de dieta, ni modo. Y entonces, además, él tiene un mezcal. Él tiene un mezcal. O sea, un mezcal que le hacen en Oaxaca, un mezcal espadín, dice que no tomaba mucho mezcal y eso, pero que se lo dieron a probar para hacer su mezcal y lo voy a probar. Lo venden ahí en sus tiendas. ¿Y cuántas cosas tiene? No, hombre, tiene un montón. De veras, lo que le dije era cierto, mi bolsita del gimnasio es de la máscara del santo. Que de hecho, un día hicimos un programa con el santo, bueno, un piloto y a Marta Figueroa, él le regaló una máscara. Ah, ok, ok, ok. Pues me cayó muy bien mi amigo nuevo, un hijo de santo. No, y además, qué buenos amigos tienes. Eso sí te debes de hacer, fíjate. La gente sí se debe de hacer de ser amigos. Héroes. Eso sí, es decir, sí, así es. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Claudia. No, pues aquí, aquí como siempre. Un placer, un placer y muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y estamos en el chat en vivo platicando con ustedes. Así es. Todo lo que quieran. Y no se pierdan, el lunes nos vemos también en vivo. Bueno, en vivo, aquí el chat en vivo, pero nos vemos. Y gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Adiós. 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 ¡Gracias!